Bienvenidos a mi canal Algrano. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Venezuela. Hoy presento Recuperación de Contraseña en el Señat para Persona Natural. Con acceso a la página, seleccionar Persona Natural. Seleccionar este campo. Seleccionar, olvidó toda su información. Seleccionar este campo. Seleccionar, documento de identidad. En este campo, escribir dicho documento de identidad. Seleccionar, buscar. A continuación se habilita la barra lateral. Haciendo del uso de la misma, bajar. A continuación, el sistema presenta unas preguntas de seguridad. Si no se obtiene dichas respuestas, seleccionar Restablecer. Es lo mismo seleccionando cualquiera de las dos presentadas. Nuevamente, accedemos seleccionando este campo. Seleccionando documento de identidad. Colocamos dicho número y seleccionamos buscar. De la misma manera, se va a activar esta barra lateral. Bajamos. A continuación, el sistema presenta otras preguntas diferentes de seguridad. Así es, sucesivamente, hasta encontrar unas preguntas presentadas por el sistema fáciles de responder. Una vez que se encuentran las preguntas de fácil respuesta, accedemos respondiendo dichos campos. Es muy importante informar, antes de llenar los campos, hay que leer los parámetros designados en cada campo. Como a continuación se presenta en este primer campo. Ingrese el año de inscripción de su RIF. Entre paréntesis, se encuentra el parámetro, que comprende de cuatro dígitos. En el segundo campo, ingrese la fecha de inscripción en el RIF. Entre paréntesis, el parámetro. En donde, primeramente, hay que colocar el campo. Día debe comprender solamente de dos dígitos. Una vez colocada, hay que introducir una barra, seguido mes. En donde se designa, si es enero, hay que colocar 01, febrero 02, así sucesivamente. En donde, el parámetro designa que debe tener dos dígitos. Barra, seguido del año, que comprende de cuatro dígitos. Bueno, en este ejemplo, el año está mal colocada, pero debe tener cuatro dígitos. En este otro campo, ingrese el año de inscripción de su RIF. Se coloca el año nuevamente acá. En este último campo, ingrese su fecha de nacimiento. El mismo parámetro. Una vez que se complete todos los campos, seleccionar continuar. A continuación, se presenta el módulo usuarios asociados al contribuyente. Seleccionar el número de cédula del usuario. A continuación, se presenta el módulo registro de nueva clave. En este primer campo, se introduce una contraseña. Debajo de este campo, están estipuladas los parámetros para dicha creación. En este segundo campo, se escribe la misma contraseña. En este campo, se escribe una pregunta de seguridad. En este campo, se escribe la respuesta a la pregunta de seguridad. En este campo, se escribe el código presentada en la imagen. Una vez completadas, seleccionar aceptar. A continuación, el sistema presenta esta información. Seleccionar aceptar. A continuación, el sistema presenta este mensaje. Seleccionar aceptar. De esta manera, finaliza dicho proceso. Seleccionar página principal. De esta forma, completando todos estos campos, tenemos el acceso directo a la plataforma del señat. Y bueno, mis amigos, esto fue todo por hoy.